Como Balón de Oro, y la pregunta es la obligada, ¿repiten Modric? The best, jugador de la UEFA y Balón de Oro, o aquí sí se le va a dar un poco más importancia a lo que hizo Francia en la Copa del Mundo. Y si seguimos con la lógica de la premiación, no, no va a ganar Modric. Porque si Keylon Navas es el mejor arquero de Europa, pero después el premio se lo gana a otro y después no taja, y después el finalista de un premio no aparece en la terna del otro, no. No, Modric no lo va a ganar. Yo creo que va a estar entre Griezmann, Mbappé y no sé, el otro. A esta altura no sé. Sí, para mí debería estar entre esos dos, entre Keylon Mbappé y Antoine Griezmann, me parece. Porque el tema de la Copa del Mundo, siendo año mundialista, me parece que tiene mucho peso y debería de ser así. Ahora, no ha sucedido de esta manera con los premios anteriores, entonces por eso te provoca un poco de confusión y duda, me parece, a la hora de elegir uno o dos. Lo que sí creo es que al no abrirla al público, eso va a limitar mucho a Salah, porque el hecho de que todo África no vaya a votar por él, que fue lo que acabó convirtiéndolo en la terna. Miguel, ¿ves repitiendo a Modric otra vez o crees que se la va a llevar otro? Hombre, van a ser periodistas, son corresponsales de los diarios en Europa, de estos diarios, lo más normal es que sea Griezmann, por una cuestión también de nacionalidad, el premio es francés y demás. Y también porque es justo, a ver... Es campeón del mundo, Miguel. Exactamente. Pero no demonicemos el otro premio, porque al final votó la gente. Quiero decir, si estamos en contra de que vote la gente, pues agarramos y, por ejemplo, no hacemos elecciones en los países y entonces no habrá democracia. O sea, la democracia fue... Sí, no, no, olvidémonos del otro. Porque hablaba de aficionados, vota por una camisita, por un tema de marketing, Miguel. No votas necesariamente por el gran rendimiento de un jugador. Absolutamente, pero ojo, no solo votaron a aficionados, que era una parte de la votación, seleccionadores y capitanes. Sí, claro. Y algunos capitanes de aficionados también. Bueno, pero vota la gente. ¿Qué le pedimos a los marxianos que voten? Pero África, 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 selección y capitanes, y África, gente, toda votó por Salah. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿No les dejamos votar o qué? A mí me parece más justo que hay especialistas que voten. Exacto. Yo creo que es una votación más justa. ¿Para eso está el Balón de Oro? Por eso. ¿Qué votan especialistas? Por eso generalmente en el Balón de Oro estamos de acuerdo. ¿Seleccionadores o periodistas? Pero el seleccionador muchas veces se deja llevar, Miguel. Ah, vale. Entonces saben los periodistas. ¿Los africanos votaron por Salah porque fue el mejor o porque fue africano? No lo sé, la gente votó. La gente votó. No, 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 te hablo de seleccionadores y capitanes africanos que votaron por Salah. ¿Fue porque Salah fue el mejor o porque Salah es africano? No lo sé, no me meto en su cabeza, pero ellos tendrán derecho a votar. ¿Qué supones? Pues seguramente porque es africano, claro. Entonces se condiciona el voto. Y en el Balón de Oro habrá mayoría de franceses de los que voten, de los periodistas. ¿Por qué van a votar? Pues por un francés, claro. Pero sí que al final todos nos guiamos por fobias y por filias y por querencias. Y no, o sea, esto es así, absolutamente. Al final Griezmann va a ganar el Balón de Oro porque es un premio francés. Y antes ganó otro. No se lo merece. Sí, vamos a ver, siempre y cuando haya votaciones se lo merecen, pero yo no estoy diciendo nada de esto. Yo estoy explicando cómo fue la de Divés y cómo es esta. Votan unos, votan otros. Aquí unos prefieren a unos y otros a otros. Hay que respetarlo y ya está. Lo que no se entiende es que un futbolista que haya ganado un premio no figura en la terna del otro premio. Es absolutamente irrisorio y lógico. Es que también es un poco contradictorio, desde luego. Un poco. No, es bastante contradictorio. Pero si vota la gente, si vota la gente hay que respetarlo. Pero es que la gente no es la que decide.